Con la gestión del precandidato a la Cámara de Representantes por el Departamento de Arauca, Leandro Vargas Ortiz, se logró la aprobación de un proyecto para el municipio de Fortul en el Ocapaz, en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander. El proyecto es para el fortalecimiento a uno de los municipios más productivos del Departamento de Arauca. La inversión supera los 10.000 millones de pesos, donde se podrán comprar algunas maquinarias agrícola, 600 novillas de alta genética para la producción lechera, también se beneficiarán en educación, como la nutrición genética, beneficiando a unos 200 productores del municipio de Fortul de esta región del país. Amigos araucanos, les tengo muy buenas noticias, en especial a los del municipio de Fortul. Ayer, en el local número 55, en la ciudad de Cúcuta, en equipo con la gobernación de Arauca, el alcalde de Fortul, Javier Cabrera, y ese servidor, Leandro Vargas Ortiz, logramos la aprobación de un importante proyecto por el valor de 10.300 millones de pesos. Ese proyecto contempla beneficiar a 200 familias campesinas con tres vacas lecheras, mejoramiento en la genética y maquinaria agrícola. Esto ayudará a la reactivación de este importante municipio que tanto lo necesita, porque sí se puede.